Encontrarte en algún lugar Encontrarte en los distantes Ese mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Por sus vi obsesión Me hicieras aparte Por sus vi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Ese mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Por sus vi obsesión Quisiera aparte Quisiera aparte Por sus vi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor 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 Para un nuevo amor